Tras seis meses de estar nombrada en Zambito de Cotobrús como defensora pública para atender a la población indígena en asuntos de la materia penal, contravenciones, familia, pensión alimentaria, agrario y demás, Tatiana Atencio Henrich transmite la experiencia de acceder a las zonas más difíciles para hallar el servicio público que brinda la defensa pública. La defensora pública lleva cuatro años de trabajar para esta institución y nunca imaginó que necesitaría un caballo, botas y ropa cómoda para lograr llegar a sitios de difícil acceso donde la esperan personas indígenas en espera de una asesoría legal o bien iniciar un trámite judicial. Durante estos meses afirma que ha aprendido la cultura y su forma de vida, ya que son personas quienes viven sin luz, sin agua, con caminos destrozados en los que muchas veces hay que hacer maniobras. Cada vez que va caminando o bien recorriendo a caballo, siente ese sacrificio que ellos deben hacer cuando son llamados para asistir a una audiencia o diligencia judicial en los tribunales de justicia de San Vito o en corredores. De ahí que su compromiso para ingresar constantemente a las comunidades ante cualquier necesidad. La defensa pública asignó una especializada en la atención de personas indígenas en la zona de San Vito de Cotobrús ante los requerimientos particulares del territorio. Eso permite atender a las comunidades de La Casona, Caño Bravo, Copey Arriba y Copey Abajo, también La Pita, Brusmelis y Villa Palacios. Tras esos primeros meses de experiencia, Tatiana Atencio hacía un llamado a todas las personas funcionarias públicas para que adapten los servicios públicos a las características propias de las comunidades indígenas y se accese a ellas con el fin de que la población no tenga que recorrer horas para llegar a una oficina. Indicó que le llena de corazón y satisfacción atender a esta población. Ingresar a los territorios le permite generar mucha empatía. Trabajar en medio de sus condiciones de vida permite valorar la necesidad de salir de las oficinas. Realmente se siente con mucha paz cada vez que ingresa. Le ahorra dinero y tiempo y cansancio a muchos niños y niñas, así como adultos mayores y demás personas en situación de vulnerabilidad, que de no ser así tendrían que salir de la zona hasta la oficina ubicada en San Vito de Cotobrus.